Querido novato, mañana entras a la universidad y sorry, pero fijo te vaya a mandar alguna caga. Todos se la mandan. Obvio que siendo novato te vaya a equivocar, vaya a subirte a la línea 5 y pueda yo tomar el color liria verde y no va a parar en San Joaquín. Pero no te preocupes, a todos les pasa. En el paseo de la playa cuando era novato, alguien me robó la mochila y la busqué por muchas partes y en verdad no era que me la habían robado, sino que se me había perdido y yo había estado curado y no sabía dónde la había dejado. Lloraba todos los días porque no tenía compañero, almorcé tres veces en el baño y a la hora de almuerzo caminaba por los patios como si tuviera algo que hacer porque me sentía muy sola. Pero después conocí a mi amigo y fue de todo mucho mejor, así que ánimo, si los primeros días son pésimos, es muy normal, ya va a pasar. Traumático. Yo el primer día de clase le dije tía a la profe. Corre. Bueno, mi primer día de clase le pasé mi cargador a la profesora para que pudiera cargar mi celular en el enchufe y yo sabía que estaba medio malo, que daba un poquito la corriente. Pero a esta profesora, no sé por qué, le explotó el enchufe y le explotó el cargador y quedó todo negro y bueno, tuve que botar el ramo a la semana siguiente porque no me atrevía a ir a clase. Cuando era novata me enfermé y tuve que faltar casi dos meses a clases, pero de todas formas igual fui a todos los carreteros. El primer día de clase estaba en una cafetería o lo que yo pensé que era una cafetería y todas mis amigos me decían, hey, ¿dónde estáis? Y yo, no, en la cafetería. Y yo, pero no te encontramos, no te encontramos. Y bueno, les mandé la ubicación y dicen, pero pa, está ahí en matemática. Y tuve como 40 minutos sola porque yo pensaba que en la cafetería, pero no, no era. Eventualmente te vaya a mandar cagazos. Es parte de la universidad. Pero tranqui, se sobrevive. Y si en verdad la cagáis mucho, te vaya a la chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!